Mi nombre es Sergio Jiménez Flores, coordinador general de SESIGUAS. Y bueno, para invitarlos a abrir la convocatoria a todos los estudiantes que están en el sistema semi-escolarizado, aquellas madres de familia que tengan sus niños pequeños de 5 años 11 meses hacia abajo, lo que son los dos niveles de inicial y preescolar, que les podemos ayudar con el servicio de SESIGUAS el día sábado. Los invitamos pues para que vayan a las instalaciones del centro y se registren o registren a sus bebés para ayudarles con ese servicio. Los requisitos es que sean estudiantes de la universidad en el semi-escolarizado, ya que nos tienen que llevar una constancia de estudios. El horario de atención los sábados sería de 7 y media de la mañana a 3.45 de la tarde. No hemos recibido actualmente solicitudes, es por ello que acudimos a hacer esta convocatoria más abierta, para que lleguen, ya que con esto de la pandemia se detuvo. Ahorita lo volvemos a abrir nuevamente, pero no se confíen porque la verdad que se llena inmediatamente y nada más tengo cupo limitado de dos grupos. Creo que es un beneficio muy, muy, muy bueno, ya que en el SESIGUAS se cuenta con el comedor. Los sábados también se les daría su desayuno y para que puedan ellas estudiar, ya sea preparatoria, su licenciatura, incluso maestrías. Incluso las madres trabajadoras que tengan su jornada laboral los sábados también pueden acudir a SESIGUAS el sábado. SESIGUAS